Muy buenas a todos chavales, solo subo este video para deciros que voy a empezar una nueva serie de Minecraft en el canal de Felipe, probablemente, o sea en el canal de Felipe, perdón, en mi canal secundario de HumperCobra y probablemente el primer video ya estará subido, así que os lo dejo en la descripción si lo estáis viendo desde el móvil o clicando en la pantalla si lo estáis viendo desde el ordenador Pues nada, solo era comentaros eso, para los que os guste Minecraft, pasaros por mi canal secundario, votar el video, darle al like y favoritos y suscribiros al canal para no perderos ningún video de Minecraft Espero que os haya gustado, muchas gracias y nos vemos en el siguiente, adiós